En el pueblo del Cibuelo, el estado de Guatacá El día 18 de marzo, 80 el año pasado A un hombre le dieron muerte Su amigo le disparaba Era la fiesta del pueblo, mucha gente festejaba Tú entraba hoy y un amigo, unas copas se tomaban Un rato te divirtieron Más tarde se separaban A las 11 de la noche, el día de vos celebraban Un sargento y un soldado En la entrada regresaban Pero ven llegó ese lugar Más tarde llegó su amigo, no se dejó revisar Más tarde 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 Gracias por ver el video